Hola, les saluda Néstor Cines desde Hollywood. Para compartir con ustedes en la Crítica Express de la nueva película Mr. Jones, la sinopsis dice, basada en hechos reales, la historia sigue al joven periodista galés Gareth Jones, quien se adentró en la Unión Soviética de 1930. La polaca Agnieszka Holland dirige a James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard, entre otros. Como dije en su momento cuando hablé de la película Sergio de Netflix, tal vez no sea la mejor cinta del año seguramente, pero me parece una historia muy importante, muy relevante, porque sigue a héroes de la vida real, gente que estuvo poniendo por delante sus ideales, que se sacrificaron literalmente por el resto del mundo y que hicieron una diferencia. Así que en estos momentos me parece algo tremendamente valioso y esta película captura muy bien el pasado, nos metemos en lo que es esta atmósfera de miedo, de paranoia, de desconfianza, de un sistema totalitario totalmente orwelliano. Y George Orwell, el escritor, forma parte de la historia como un personaje y hay diferentes guiños, referencias a sus obras más famosas, evidentemente 1984 y también La granja de animales. Pero igualmente tiene muchos ecos con el presente, porque al día de hoy estamos viendo gobernantes o 100% antidemocráticos o al menos con impulsos antidemocráticos que están abusando del poder. Vemos a periodistas siendo asesinados, amenazados, calumniados alrededor del mundo. Y muchos países y otros actores de la escena global que evidentemente ven lo que está pasando y simplemente se quedan mirando para otro lado. Y después buena parte de la población del resto de nosotros que caemos un poco en esta trampa de tener que elegir entre dos males. Si vemos un gobernante o lo que sea un líder netamente negativo o que nos provoca rechazo enfrentándose a otro, a veces estamos tentados a ponernos del lado de alguno de los dos. Y en la mayoría de los casos, no, son todos malos. No hay que estar eligiendo. Hasta hace poco Ucrania estaba en el ojo de la atención, estaban las noticias prácticamente a diario. Y forma parte de esta historia en un grado evidentemente central. No quiero entrar en detalles sobre el evento que esta película está explorando o recapitulando. Porque dentro de la cinta se trata un poco como una revelación. Así que no quiero hacer spoilers para la vida real. Y de alguna manera tal vez eso es parte de la razón por la cual creo que la película no funciona tan bien como está apuntando o como podría haber sido. Porque si tú ya sabes qué es lo que pasó, si conoces la historia de esta persona, Gareth Jones, y la incidencia que tuvo con este viaje a la Unión Soviética, te vas a poner impaciente porque la película demora mucho en llegar hasta ese momento. Y si no sabes, también te pones impaciente o te puede frustrar porque no te queda claro por qué es tan importante seguir a esta persona en su búsqueda por responder ciertas preguntas alrededor de cómo está funcionando la Unión Soviética, sobre todo en la parte económica. Y es más un drama histórico que un thriller de espionaje. La película no pone demasiadas fichas en esto de quién es quién, en quién se puede confiar, en quién no. Todos los personajes son como se están presentando en una primera instancia. Igualmente, algo positivo es el casting. Me parece que todo el elenco hace una muy buena labor. Lo que es James Norton está excelentemente casteado porque es alguien que transpira empatía, calidez, siempre dije que tenía lo necesario para haber sido tal vez en algún momento un buen Superman. Yo lo conozco principalmente de la serie de televisión Grantchester. Así que lo que tiene que ver con el elenco, lo que tiene que ver con la relevancia de esta historia, evidentemente está a un alto nivel. Señoras y señores, para resumir, una bienintencionada ficcionalización que no le hace del todo justicia a la impactante historia verídica, pero igualmente vale la pena porque recordar o no a quienes enfrentaron ismos con idealismo y altruismo no debería darte lo mismo. Los invito a seguirme en las redes sociales abujándome como Néstor Cine, tenen like al video, suscríbanse al canal, activando la campana y visiten el Néstor Cine Club en Patreon. Dejen su comentario porque la conversación Cinefilet Geek es lo más interesante. Hasta la próxima, chau. ¡Gracias!